A mí me veis mirar de forma extraña para arriba, pero es que esto se está grabando, que está grabando en YouTube, inmediatamente, por lo cual hago como el primer salón de para que esté bien. Bueno, pues la siguiente ponencia corresponde a Yago Masu. Yago viene de Andimar y nos va a hablar de Predimener, para el predimensionamiento energético de edificios de viviendas. Cuando quieras. Muchas gracias, José Antonio. Bueno, buenos días a todos. Tengo 15 minutos, por tanto, en 15 minutos explicar Predimener, que no deja de ser una herramienta que se basa en muchos de los conceptos que tanto ha contado José Manuel como Servando. Me puedo tirar más de media hora explicando solo los conceptos teóricos en los que se basa y luego hacer una aplicación de qué es lo que consiste, que son un montón de fichas y tablas. Y al final eso se traduce en una hoja Excel, donde esas fichas y esas tablas donde tú interpolas, directamente te las interpola los macros de Excel y obtienes unos resultados. Entonces, voy a empezar a explicar de forma muy simple Predimener qué pretende, que lo que pretende es ayudar inicialmente al prescriptor a facilitar el código técnico desde un estado muy inicial de un proyecto. Quien ha elaborado esta guía ha sido el grupo de termotecnia de ICIA y el grupo de arquitectura de Margarita de Luxán y Gloria Gómez. Luego, el alcance que tiene es aplicable solo a viviendas, no es aplicable a edificio de terciario. Y utilizando esta herramienta no nos permite o no nos exime de utilizar las herramientas oficiales para el cumplimiento del código técnico. Pero lo que sí que os digo es que si utilizáis esta herramienta y os ayudará a cumplir con esas exigencias, cuando metáis el edificio dentro de alguna herramienta oficial, seguramente os cumplan la mayoría de los casos, por no decir todos. Luego, por tanto, como finalidad, y dentro de lo que veremos, dentro de la herramienta, es que nos va a permitir ayudar a diseñar el edificio, nos va a guiar o nos va a decir qué palancas son importantes a la hora de mejorar la eficiencia energética del edificio, instruir, educar y preparar los diseños para que todos los proyectos cada vez sean más energéticamente eficientes. ¿Y dónde se puede descargar? Pues ahora mismo la página web de Andimat, tenéis un apartado dentro de Soluciones de Aislamiento que pone Predimener, pinchando aquí, aquí abajo hay un enlace y te puedes descargar la guía PDF que aproximadamente tiene unas 100 páginas llenas de fichas y tablas y en muy poquitos días colgaremos la versión Excel de esas fichas y tablas. Quien quiera ahora mismo la versión de prueba, al final de esta presentación está mi dirección de email, me la puede pedir y yo se la mando como versión de prueba para que pueda utilizarla si quiere. ¿Y en qué consiste Predimener? Pues si antiguamente el código técnico de la edificación, el que había en 2006, para el cumplimiento de la acción simplificada, se pedían unos valores de aislamiento, unos valores de transmitancia térmica del envolvente y con esos más o menos se justificaba la demanda de calefacción y una parte de factor solar modificado límite de los cerramientos acristalados que ayudaba a que se verificara la parte de refrigeración. Bueno, pues con esos mismos conceptos de que antes había unas tablas, Predimener lo que busca es, voy a ver cómo cumplo mi demanda de calefacción con un valor U del edificio que tendrá que estar por debajo del requerido para ese mismo edificio en la zona climática donde está y cumplir la demanda de calefacción. Y lo mismo con la refrigeración. En lugar de llamarle U, lo que haremos es llamarle área solar sur equivalente o qué cantidad de sol que me incide dentro del edificio que es perjudicial en verano y que tengo que limitar para que mi demanda de refrigeración se me reduzca hasta cumplir el código técnico. Entonces, básicamente, esos son los mismos conceptos que utiliza Predimener. Y un poco lo hace de esa forma. Cumpliré la demanda de calefacción con ese valor U de toda la envolvente y el área solar para la demanda de calefacción. Pero no solo tendrá en cuenta los valores de U, sino que tendrá en cuenta todo lo que se acaba de contar a lo largo de la mañana. Es decir, para la demanda de calefacción, por una parte, afectará el diseño que tiene que ver con la compacidad, el acceso solar que yo tengo en ese diseño del edificio y en función de la zona climática donde esté y la orientación que yo tenga, con la latitud tendré unos parámetros que me afectarán a la demanda de calefacción. Luego jugaré con las calidades constructivas del edificio. Y inicialmente el programa lo que va a hacer es establecer unos valores de U mínimos que establece el propio código técnico, a partir de los cuales no se puede construir por debajo de esas calidades constructivas. Luego un nivel medio, que sería el apéndice del nuevo código técnico HDBH1, y luego un nivel de alta eficiencia, que sería la relación coste-beneficio mejor para cada zona climática en función de la solución constructiva. Luego tendrá en cuenta la permeabilidad de la carpintería, como ya se ha visto por el nivel de ventilación e infiltración que nos ha comentado José Manuel, y los puentes térmicos. Los puentes térmicos los enlazará con el documento de apoyo que hay de puentes térmicos dentro del código técnico, donde establecen varios grupos de tratamiento de puentes térmicos clasificados, donde en función de cómo haya tratado esos puentes térmicos, estaré en un grupo o en otro, y me permitirá ver si cumplo o no cumplo en ese edificio con esas características. A partir de ahí tendré la demanda de calefacción, y la demanda de refrigeración tendrá que ver con cuánta área solar sur equivalente tengo en verano, el factor solar del vidrio que modificará esa radiación, el factor de sombra si hubiera en esos cerramientos o en esos huecos, y la ventilación nocturna. Entonces, a partir de ahí tendré que justificar o cumplir con esa área solar sur equivalente, que sea inferior a la requerida, y con eso tendría que cumplir la demanda de energía, tanto calefacción como refrigeración, del H1, y luego, cuando incorpore los sistemas de climatización, podré cumplir con el consumo de energía primaria que tengo, con el DBH0. Entonces, no voy a explicar nada más, porque ya prácticamente me he pasado de tiempo, sino que es el poneros un ejemplo de cómo funcionaría. Voy a poner este ejemplo, estos son unos casos de estudio que hay dentro de la página web, voy a modelizar este edificio en la herramienta, y veréis lo fácil que es. Entonces, este edificio tiene estas características, y directamente voy a abrir la hoja Excel, los datos generales que me va a pedir, y ya veréis que es muy sencillo, porque me va a decir el nombre del proyecto, la superficie que tiene el edificio, la altura media libre de entre plantas, la definición constructiva de los puentes térmicos, si está sin pilares o con pilares con continuidad de aislamiento o con discontinuidad. La demanda de agua caliente sanitaria que va a tener este edificio para luego calcular el consumo, y la zona climática donde esté. Luego, si el edificio es un bloque o es un unifamiliar, y en función de eso, yo aquí he metido ya los datos de ese bloque de siete plantas, le daría a continuar y me quedaría por meter en cada una de las orientaciones los metros cuadrados que tiene ese edificio en cada orientación, y el porcentaje de huecos de cada uno. Una vez que he introducido eso, me dejaría incorporar el factor de sombra, de obstáculos remotos y próximos que tendría el edificio para ver si esos huecos que yo estoy poniendo en cada orientación me incide la radiación en verano o en invierno, que en invierno sería beneficioso y en verano sería perjudicial, y ver en qué medida para ver si realmente son huecos captores o no son huecos captores, y si van a afectar o no. Entonces, introduciendo la definición geométrica del edificio, le daría a continuar. Como veis, es algo muy sencillo. O sea, no estoy metiendo el edificio dentro de un programa que te está calculando, sino que estoy metiendo datos muy simples de metros porcentaje de huecos, y a partir de ahí le doy a continuar y lo primero que me va a hacer es calcular la U requerida, es decir, cómo voy a cumplir la demanda de calefacción. Voy a tener una por defecto, yo voy a definir qué clase de carpintería tendrá ese cerramiento aquí instalado, supongo que tiene una clase de carpintería buena, la renovación es hora según el H3, debería recalcular, y en función de los valores que yo he indicado aquí, me va a decir que el valor que voy a obtener tendrá que cumplir con un... en función, si pongo los factores de sombra por defecto, los defino yo, elijo cualquiera de estas opciones, y a partir de esas opciones me va a decir qué valores de aislamiento quiero incorporar. Si quiero poner los valores mínimos del código técnico, veis que está en rojo, no permite elegir ninguna de estas opciones, poniendo ninguno de los puentes térmicos están todos en rojo. Si yo me voy a los valores de aislamiento del apéndice E, veo que sí que está en verde, y podría elegir, si yo he tratado los puentes térmicos dentro de la base del grupo 1 con continuidad de aislamiento en la envolvente, me permitiría dos grupos, o sea que tendría que poner ese aislamiento y además tratar los puentes térmicos, me permitiría cumplir la demanda de calefacción siempre y cuando estén muy bien tratados conforme con esa clasificación de puentes térmicos. O irme a valores más altos, donde cumpliría incluso tratando menos los puentes térmicos, dependiendo de la definición geométrica del edificio. Vamos a elegir, por ejemplo, esta opción, le doy a continuar, y ahora me va a calcular la demanda de refrigeración. En demanda de refrigeración, ¿qué me va a pedir? La renovación es la ventilación nocturna que voy a tener, que voy a obtener ese edificio, vamos a suponer que sea 4, que yo no hago nada, y tengo que justificar que los metros que tiene ese edificio de área solar surequivalente, tiene que ser de 95 metros. Y entonces, en función de los huecos que yo tengo en este edificio, en cada orientación, y el factor solar que tiene esa ventana, veré si cumplo, si mi valor de 95 metros, yo estoy por debajo, en función de estas multiplicaciones, que en este caso sí, está en 93, por tanto, podría elegir esta solución, y darle a continuar. Yo le doy a continuar aquí, y ¿qué me está diciendo el programa? Que yo he reducido tanto el control solar de los huecos, que ahora, esas radiaciones que en invierno son beneficiosas, porque me reducen la demanda de refrigeración, en verano también me están reduciendo las ganancias, por tanto, son perjudiciales en verano. Entonces, tendría que volver al invierno a mejorar el aislamiento del envolvente para poder cumplir con la demanda de refrigeración y la de calefacción. Entonces, en este caso, yo me puedo volver a ir aquí, me puedo ir a los valores de alta eficiencia energética, o si no quiero irme a estos valores, puedo definirlos yo por el usuario, y puedo definir que en lugar de poner esos valores, pongo unos valores para las áreas que tengo, de valores de U en fachada, cubierta, suelo y ventana, y puedo elegir estos valores, por ejemplo. Le daría a continuar, también puedo elegir, poner de forma manual metros y transmitancia térmica lineal de los puentes térmicas, y poder utilizarlos que yo tengo en proyecto. Entonces, en este caso, ya le daría a que sí, a que me funciona, estoy poniendo unos vidrios bajo omisivos, con una protección solar y con el propio retranqueo que oscila cerca de 0,3, 0,35 de factor solar, que no es muy, muy bajo, pero sí que es bastante bajo, y ya he cumplido el el DBH1. Ahora tendría que cumplir el DBH0. ¿Y cómo hago eso? Incorporo qué instalaciones voy a tener en calefacción, refrigeración y agua caliente sanitaria, el tipo de caldera que va a tener, su tipo de combustible, el rendimiento COP, y en función, el porcentaje de superficie acondicionada, y en función de eso, me va a decir que el consumo del edificio tiene que ser inferior a 61,2, en este caso, el límite es de 61,7, por tanto, es verde y podría darle a continuar y ya he cumplido con el H0 y el H1 en este edificio. Imprimiría este informe y me podría valer para decir, he hecho esta guía, este programa y me ayuda de forma muy simple a ver si he cumplido o no o voy a cumplir con el código técnico. No tiene más, ya me he pasado de tiempo tres minutos y creo que, bueno, hay mucha información que hay dentro, todas esas palancas que tú puedes jugar son las que te pueden ayudar de forma muy intuitiva a ver en cuánto te mejoran o empeoran el edificio y ayudar a diseñar ese edificio. Y nada más, termino mi presentación aquí, aquí hay, dentro de la presentación hay un poco más información del edificio. Tenéis aquí mi dirección de e-mail y nada, cualquier duda que tengáis. Muchas gracias, Diego. No voy a preguntar si hay preguntas porque seguramente las habrá, pero como vamos a hacer ahora una pausa café, les voy a pedir el favor que les pido simple a todos ustedes que hablen entre sí, que aquí se viene a hacer lo que le llaman por ahí fuera en el working, es decir, hablar unos con otros, conocerse, que eso es bueno, no estar cada uno en una esquina tomando café. Si hay alguna pregunta, se le pregunta allá o el dote y tampoco somos capaces de atender a todo el mundo que está conectado online, con lo cual, si os parece o si les parece, vamos al descanso, media hora, a las doce estamos en la hora.